¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Embemanía. Yo la verdad es que estoy muy contento porque esta ha sido una semana excepcional en el mercado cripto y en otros mercados como ya lo vamos a ver a continuación. Así que en este video, como siempre, vamos a estar analizando el Bitcoin, Ethereum, vamos a ver a Litecoin porque está en un momento muy importante de entrada por estos días y también Link porque tiene una proyección muy interesante de los fundamentales. Así que no se despeguen porque hay mucha información valiosa en este video. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. ¡Comencemos! Este es un video traído a todos ustedes con el patrocinio de Bolt. Bolt es una plataforma colombiana de compra y venta de Bitcoin de forma legal, fácil y rápida. Así que si por estos días estás obviamente tratando de aprovechar este boom que tiene el Bitcoin, pues Bolt es una plataforma que deberías utilizar ya que pues puedes aprovechar la promoción que tienen por estos días de Bitcoin a menos 1% de la TRM. Y también recuerden que Bolt tiene un servicio adicional que se llama DataVolt, donde pues las empresas, negocios, tiendas, pues pueden utilizar y recibir pagos con Bitcoin a través de su plataforma. Así que si en estos momentos pues tienes un negocio, deberías echarle un vistoso a Bolt.io para que veas cómo puedes obviamente aprovechar esa tecnología de blockchain y aplicarla a tu negocio. En la descripción de este video voy a dejar toda la información de Bolt para los interesados. Hoy ha sido un día muy positivo para el mercado cripto en general. Vemos cómo el Bitcoin ha crecido casi un 2% en promedio. Ethereum, que pues es de los que mejor comportamiento tiene por estos días, ha crecido casi un 4%. Ripple casi un 5%. Y en fin, si repasamos, la mayoría del mercado cripto o por lo menos las monedas más importantes, vemos que están en positivos. Pero acá lo interesante es, por ejemplo, ver ese crecimiento o esa tendencia que estamos teniendo en un mes. Y es que vemos, por ejemplo, cómo el Bitcoin ha crecido un 24%. Ethereum, como les venía mencionando, un 50% de crecimiento. Ripple casi un 46%. Y una moneda ahí que está como creciendo poquito, poquito, pero a paso seguro, y ya lo vamos a analizar, es Litecoin con un 41%. Entonces, como ves, pues esto está en positivos, está todo en crecimiento. Prácticamente, si tú pones un dólar en cualquiera de las monedas más importantes, van a estar, digamos, en esos crecimientos. Pero, ¿por qué? Quiero comenzar con esta reflexión dentro, digamos, de la macroeconomía, dentro de lo que está pasando, como siempre les digo, de la película completa y no en la mera especulación de que creció el Bitcoin o Ethereum, en fin. ¿Qué está pasando en estos momentos en la economía a nivel mundial? Bueno, como ves, digamos, esta es una gráfica de los bonos a 10 años de los Estados Unidos y prácticamente, pues, esta tasa de interés ha estado cayendo impresionantemente. En estos momentos está prácticamente en un punto 53, lo cual es prácticamente llegando a esos niveles en negativo. ¿Y esto qué significa? Que esos dineros institucionales o personas tradicionales que le apostaban a este tipo de bonos, pues ya están empezando a buscar otros vehículos de inversión para realmente protegerse de la devaluación del dólar, que también ya lo vamos a ver. Entonces, esto que era lo que normalmente los inversionistas tradicionales le apostaban, porque pues era prácticamente, digamos, una tasa segura, que estaban recibiendo regularmente, una inversión, pues, digamos, conservadora, pues ya no lo es. Ya no lo es porque mira la caída que tiene y cada vez está esta tasa cayendo más. Entonces, esto obviamente ha generado que, pues, como les venía comentando, pues se empiece a buscar otras formas de inversión. Y es que eso es lo que nos indica, por ejemplo, cómo el oro está en esta explosión. Nomás miren esta gráfica, es decir, ni siquiera tengo que decirles en cuánto está. Está prácticamente en 1973 dólares, pero el punto acá es que uno ve esto y dice, bueno, claramente esto está en una tendencia alcista impresionante y está prácticamente en niveles récords. Y así como está el oro, está, digamos, hacemos un repaso, el S&P 500, el índice Nasdaq, la plata, en fin, cualquiera, incluso las monedas que están en contra del dólar también están en un crecimiento. Vemos cómo el euro dólar está en crecimiento, la libra, en fin. Y eso se debe a que, pues, claramente las personas, digamos, ya están viendo cómo al tener una baja tasa de interés por parte de los bancos y que genera, por ejemplo, también el tema de los bonos, entonces ya los bancos, digamos, ya no es ningún negocio tener la plata guardada en un banco porque, pues, no te está generando ningún tipo de interés, ningún tipo de rentabilidad en el largo plazo. Vemos cómo está prácticamente en 0.25, en 0.25. Entonces, ahí es cuando dentro de esta reflexión, pues, vemos cómo las personas están invirtiendo en oro, en acciones, y por eso vemos esos crecimientos de los índices más importantes de Estados Unidos, la plata, en fin, incluso también en bienes raíces y en otro tipo de fuentes de inversión. Y es aquí cuando vemos cómo el Bitcoin está aprovechando, como les comentaba la semana pasada, ese optimismo que existen en los otros mercados. Entonces, está tratando de aprovechar ese influjo nuevo que normalmente no existía de inversionistas tradicionales y se está aplicando acá al Bitcoin. Entonces, ¿y qué pasa entonces con las criptomonedas? Como les también les comentaba, o sea, todo es como una especie de cadena. Entonces, al Bitcoin crecer, pues, como tiene un dominio predominante del mercado de las criptomonedas, pues, arrastra también esa, digamos, esa tendencia alcista en Ethereum, en Litecoin y, bueno, en la mayoría del mercado cripto o por lo menos las criptomonedas más importantes. Entonces, llegamos al Bitcoin, pero luego de todo lo que les he estado analizando, porque es muy importante ver en qué momento del mercado estamos y claramente, tal vez voy a decir algo que va a sonar como muy obvio o muy tonto, pero es así. Estamos en un punto del mercado, que incluso puede ser riesgoso, pero que prácticamente tú pones cualquier dólar o cualquier dinero en una inversión y va en crecimiento. O sea, es impresionante como el oro, la plata, como todo lo que les vengo diciendo, prácticamente las acciones, prácticamente no hay nada que esté perdiendo, digamos así, dramáticamente. Obviamente, pues, hay muchas cosas, por ejemplo, como acciones de aerolíneas o de turismo que sí han tenido caídas impresionantes, que obviamente tienen una razón de por qué pasa eso. Pero en términos generales, todo está en esos crecimientos y es por lo que les digo, por esa incertidumbre, las personas están tratando de proteger su patrimonio a través de estas fuentes de inversión. Bueno, ¿qué pasa con el Bitcoin por estos días? Bueno, el Bitcoin, como ves, ya rompió esa tendencia bajista que siempre les había mencionado de este nivel acá, en los 9,700, 9,900, luego rompió acá este también que les estuve comentando, de los 10,500 aproximadamente. Y aquí sí es cuando yo obviamente les decía, bueno, ya estamos claramente en una tendencia oficial alcista porque prácticamente se rompió toda esta barrera que llevábamos pues desde prácticamente, no solamente acá desde el 2019, sino incluso si arrastramos esta resistencia desde el 2018. Entonces es muy importante lo que está pasando por estos días con el Bitcoin, porque ahora lo que se viene es prácticamente de romper este nivel acá anterior de los prácticamente los 14,000 dólares que llegamos para más o menos junio del 2019. Entonces estamos en un momento muy interesante, compañeros, muy optimista diría yo, pero también de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque claro, yo sé que muchas personas van a empezar a entrar, a poner muchísimo dinero en esto, pero la forma no es, es decir, la pregunta no es invertir, la pregunta es ¿cuándo entro? ¿Cómo entro? Eso me parece muy clave por lo siguiente, porque por ejemplo, si tú tienes un capital por decir, no sé, unos 500 dólares o 100 dólares, en vez de poner los 100 dólares y comprarlos de una vez, pues trata de ir probando el mercado. Entonces, como siempre les he dicho acá, traten de entrar en correcciones que tenga el Bitcoin, porque finalmente en el largo plazo pues va a haber un rebote y ahí vas tú aprovechando la tendencia alcista histórica que pues tiene este mercado. entonces tú vas obviamente entrando y ante caídas pues vas comprando poco a poco y de esta manera pues si por ejemplo compras ahora en este momento que está prácticamente en su nivel máximo del día, pues mañana podría tener una corrección y vas a estar como en incertidumbre, ¿será que va a seguir cayendo? No sé, a los 8 mil, 7 mil. No, pues entonces si realmente te preocupa mucho eso, pues ve haciendo pequeñas compras ante caídas que pues muy seguramente luego ante un rebote pues vas obviamente a rentabilizar. Ahora, ya analizando digamos el comportamiento que puede tener el Bitcoin para los próximos días, pues como les digo rompió este nivel acá y si analizáramos por ejemplo ante una corrección que tuviera el Bitcoin, por ejemplo el Bitcoin podría llegar a esta barrera acá que tiene natural de los 12 mil 245 dólares aproximadamente digamos, acá podría ser un buen nivel de rebote y luego hacer este tipo de comportamientos así para luego obviamente seguir en aumento pero algo interesante que puede suceder y mucha atención con esto es que incluso el Bitcoin podría caer mucho más, por ejemplo podría caer acá a este nivel de los 9 mil 200, 9 mil dólares pero esto obviamente a muchas personas puede decir no, pero cómo va a caer todo esto pero es que si lo vemos en la perspectiva hace no sé, hace menos de 3 semanas o 2 semanas estamos hablando de un Bitcoin de 8 mil 900 y ahora estamos hablando que su posible rebote podría ser en los 9 mil 200 entonces esto, es decir, por encima de esta tendencia bajista o esa resistencia histórica que tenía entonces esto me parece y por eso es que les digo que estoy muy optimista y una tendencia muy interesante en el largo plazo con el Bitcoin porque rompemos acá pero esto significa que ante correcciones pues vamos a estar en niveles superiores y esto nos va a permitir por ejemplo incorporarnos acá un nivel muy atractivo diría yo de entrada para luego obviamente perfilarnos a esos crecimientos que podría tener el Bitcoin en los próximos meses y es porque como les digo es aprovechando esta situación que tenemos de mayor recepción de volumen o de transferencia de mercados tradicionales ahora al Bitcoin que están buscando cómo refugiarse cómo proteger sus portafolios pero también todos los proyectos que se están viniendo con relación al Bitcoin y digamos al Blockchain en general entonces hay muchas cosas que están pasando que pues solamente no quiero extenderme acá porque voy a hacer este video más largo pero en sí digamos con la innovación de lo que está pasando con el Bitcoin y este mercado pues también eso lo muestra digamos nos muestra como un momento excepcional desde los fundamentales como digamos después de ese halving y todo lo que se está desarrollando por estos días con plataformas DeFi con lo que está pasando con Ethereum con lo que está pasando con otros proyectos que no son Bitcoin pero que finalmente pertenecen a todo este universo y eso hace que dentro de su conjunto pues puedan aportar cada vez más a este mercado del Bitcoin porque pues para nadie es un secreto que la entrada a este mercado es a través de esta criptomoneda y luego obviamente las personas invierten en otros mercados entonces si le va bien a otros proyectos descentralizados pues claramente al Bitcoin también porque van a estar entrando por esta vía Ethereum ¿Qué pasa con Ethereum? Bueno Ethereum es realmente como ves es uno de los proyectos que está teniendo un crecimiento impresionante también ya rompió esa tendencia bajista que llevaba de más o menos acá en los 260 dólares pero sí está creciendo claramente y también obviamente acá está prácticamente en esta resistencia acá y pues posiblemente podría existir una corrección normal y yo diría pues saludable dentro de este mercado ¿sí? y también obviamente podría tener acá un rebote que ya no sería un rebote por ejemplo en los 100 dólares sino ya sería un rebote acá en más o menos los 200 dólares entonces como ves son en niveles superiores que van a empezar a tener correcciones las criptomonedas pero lo que les quería mostrar con Ethereum que pues es una obviedad estar analizando porque claramente va hacia una tendencia alcista y pues también obviamente la recomendación es entrar ante correcciones haciendo este tema del costo promedio para que pues puedas tener mejores niveles de entrada pero algo interesante de Ethereum si lo analizamos con Litecoin es lo siguiente y es que pareciera que Ethereum está como mostrando ese camino que podría tener Litecoin como ves a Litecoin todavía le falta por digamos este camino por recorrer que es prácticamente el que ya estuvo recorriendo Ethereum acá si entonces lo que les esperaría a Litecoin por estos días es prácticamente seguir el mismo camino de Bitcoin y Ethereum y romper esta barrera entonces por eso este momento acá digamos de este despertar que está teniendo si porque como ves viene desde marzo en esta tendencia lenta pero segura en un crecimiento y que pues cuando digamos siga rompiendo mucho más Bitcoin claramente pues eso va a hacer que todos estos proyectos crezcan y Litecoin pues como es una de esas monedas más importantes va a seguir en esta tendencia al sistema entonces podríamos aprovechar todo este espacio de crecimiento yo de hecho ya hoy tuve unas entradas ahí en Litecoin porque le veo una muy buena proyección y sobre todo por lo siguiente porque entré con Litecoin desde Bitcoin porque si ves prácticamente estamos en este punto o sea estamos prácticamente en el nivel de piso histórico de Litecoin con relación al Bitcoin entonces si ves estamos en esta zona de entrada que yo entré por acá en los bueno entré hoy en este nivel y la idea es que obviamente continúe en este ascenso que tuvimos por ejemplo al menos en esta resistencia histórica acá en abril del 2019 en abril del 2018 y en junio del 2017 bueno como ves es una resistencia que se ha estado ahí repitiendo muy interesante y que nos podría generar un crecimiento al menos de un 251% porque si obviamente queremos dejarlo pues podríamos tener incluso mayores niveles 300% en fin pero el punto al que voy con esto es que acá podemos tener un buen nivel de entrada aprovechando ese momento excepcional que yo diría de entrada que tiene Litecoin con relación al Bitcoin pero que en el largo plazo con toda esta tendencia alcista que llevan pues obviamente tiene una proyección muy interesante porque en algún punto el Litecoin va a tener una subida más rápida y más grande que el Bitcoin entonces de esta manera pues podríamos aprovechar todo este crecimiento entonces como ves es jugar con las criptomonedas de manera estratégica para que en el mediano y largo plazo podamos tener un mejor nivel de rentabilidad como la mayoría de mis inversiones en criptomonedas son en el largo plazo yo utilizo dos plataformas que aquí pues incluso tengo tutoriales sobre BlockFi y Celsius en donde guardo parte de mi portafolio para que mientras lo tenga guardado pueda ganar adicionalmente un interés una rentabilidad sobre esas criptomonedas por ejemplo con Bitcoin ellos pagan un 6% con Ethereum está aproximadamente en un 5% y con Litecoin como en un 4.5% por estos días para los que son nuevos y quieran por ejemplo aprovechar crear una cuenta con BlockFi pueden utilizar mi link de referidos para que a través de mi link crean una cuenta y si depositan 500 dólares van a poder ganarse 20 dólares en Bitcoin ahora si hacen esto obviamente ustedes van a ganarse 20 dólares adicionales y yo por haberlos referido pues voy a ganarme 50 dólares en Bitcoin de antemano pues obviamente les agradezco a todas las personas y la verdad me parece una oportunidad muy chévere para aprovechar porque ellos normalmente pagan son 10 dólares en Bitcoin y pues si tú ya tienes una cuenta con ellos pues puedes aprovechar y referir a tus amigos para que puedas ganarte también y esa persona pues referida también pueda ganar por estos días la promoción está válida desde hoy hasta el 14 de agosto así que repito si están interesados en la descripción de este video pueden encontrar ese enlace de referidos algo también que me pareció interesante es que por ejemplo en Celsius hoy vi que está por ejemplo o sea han estado incorporando nuevas monedas para pagar interés por ejemplo está BAT no sabía que estaba están pagando un 2.71% Binance o sea la moneda estable de Binance está pagando un 11.90% Bitcoin Satoshi Vision están pagando un 8.58% en fin hay nuevas monedas que si tú tienes ya una cuenta con ellos pues puedes echarle un vistazo porque si las tienes por ejemplo guardadas en no sé en plataformas de intercambio que no te pagan nada pues podrías obviamente moverlas ahí y ganarte ese interés y finalmente quiero que analicemos Link porque Link tiene un comportamiento impresionante por estos días vemos como está prácticamente en los 7 dólares con 70 centavos claramente tiene una tendencia al cista que no hay que analizar mucho está por encima de estas emas que ves acá pero lo interesante del Link como lo vimos con Litecoin es que incluso puede ser mucho mejor por estos días entrar desde Bitcoin ya que pues como el Bitcoin ha crecido a niveles mucho más rápido que estas criptomonedas pues digamos tuvo toda esta corrección pero lo bueno es que está teniendo desde el 27 de julio ya esta recuperación con relación al Bitcoin entonces como lo vimos con Litecoin pues puede ser un buen nivel por estos días para aprovechar ya que en algún momento Link va a crecer mucho más rápido que el Bitcoin cuando se empiecen a anunciar muchos proyectos que ya vamos a ver desde los fundamentales entonces eso va a generar incluso pues mayor interés y en algún momento el Link va a saltar más que el Bitcoin y ahí es cuando podemos aprovechar al menos digamos este nivel de resistencia que no tuvo digamos no sé hace como un año sino hace poco es decir el 16 de julio tuvo este nivel acá de resistencia y acá digamos pues podríamos aprovechar precisamente al menos ese crecimiento si en el corto plazo que podría ser de aproximadamente por acá como un 40% entonces como ves si hay muchas criptomonedas que por estos días deberías analizar si lo ves con relación al Bitcoin que nos están mostrando niveles de entrada muy interesantes y pues finalmente Link digamos yo estoy siendo muy optimista con Link desde los fundamentales porque hoy estuvieron haciendo anuncios la verdad es que interesantes estuvieron por ejemplo anunciando que en realidad Link está liderando lo que son los oracles en plataformas DeFi entonces está teniendo por estos días anuncios ya de alianzas con por ejemplo con Dodge Telecom en Alemania con bancos coreanos como estos que ves acá y ya se está aliando con muchas plataformas no solamente descentralizadas digamos desde el ámbito blockchain sino también desde la economía tradicional y esto obviamente desde el negocio de Oracle en sí pues tiene una proyección impresionante ya que la tecnología en sí de Chainlink pues puede ser muy superior a lo que existe en estos momentos en plataformas tradicionales entonces por eso es que más allá de la mera especulación Chainlink es de esas criptomonedas que debes analizar en el largo plazo o de esas criptomonedas que apenas están naciendo y que pueden tener una proyección impresionante en los próximos años muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad la verdad es que está cargado de noticias positivas de muchas cosas que están pasando en este mercado que deberías sacar este fin de semana para analizar porque puedes aprovechar muchas cosas y finalmente pues me gustaría saber qué piensan de todo esto cómo están viendo el Bitcoin cómo están viendo Litecoin cómo están viendo Ethereum en fin cómo están viendo el mercado cripto en general y si por estos días son digamos hay unas buenas oportunidades de entrada como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! Chau.